¡Cállos, cállos! ¡Ale, a la otra vez! ¡Pégale, pégale a la piñota, hijo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Oh, buenísimo! ¡Papi! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Eso! ¡Malo! ¡Malo! ¡Sí! ¡Quítate! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Durísimo! ¡Fuerte! ¡Ale, a mí me gusta mucho! ¡Eso! ¡Así, púmale!